Es la única posibilidad que tenemos de dar un paso que nos ayude, que nos ayude a salir de todo este sistema que nos tiene envueltos en un círculo vicioso. Yo sé que hay muchas opiniones diferentes, pero en estos momentos creo que es mucho más lo que está en contra que a favor. Gracias.